Pues soy David, tengo 26 años, soy educador social y trabajo en la Fundación Secretaria de Ojitano como formador digital o educador de la entidad. Yo me he criado en Palma Palmilla, vivo justo encima de la iglesia de Jesús Obrero, en frente del colegio Cerro Coronado, calle Guadalín. Que yo recuerde, no he sufrido discriminación en la infancia. También quizás es que no era consciente de ello. En la infancia, digamos, no somos conscientes de los que nos pueden discriminar o no. Durante la infancia, por ser gitano o por ser de Palma Palmilla, como siempre he estado dentro del barrio, prácticamente he salido poco, no he sentido esa discriminación. Bueno, recuerdo la infancia en el barrio bastante dulce, como cualquier infancia realmente. Yo salía a la plaza a jugar, estaba con mis amigos, venía gente de otras plazas, venía de traer una pista de fútbol, jugábamos con gente que desconocía y realmente no pasaba nada. Si es verdad que bueno, tenía a veces sus dificultades, pues como conocemos en el barrio con otras cuestiones, pero realmente una infancia bastante dulce. Yo estudié en el Manuel Tolaguirre. La verdad que la experiencia siempre superguay, era de los niños que más iba a clase quizás o que menos faltaba. Tenía unos compañeros, bueno, pues amigos, como todo, un cole bastante normal, cotidiano, por así decirlo, desde mi punto de vista. Los valores académicos en mi casa no estaban. Yo soy la primera persona en mi casa que tiene el graduado escolar, primera persona que ya tiene una carrera universitaria, estudios superiores en definitiva. Siempre, por la casualidad, mis padres o mi familia no ha podido estudiar y es verdad que no le habían dado tanta importancia como le he dado yo o le he ido dando, mejor dicho. Yo creo que empiezo un poco en mi ímpetu por estudiar, empiezo un poco en la ESO, los últimos años de la ESO, cuando ya uno cambia la etapa de la adolescencia, que ahí es cuando ya vamos descubriendo cosas en el mundo, lo que vale el dinero, lo que cuesta comprar algo. Empecé a trabajar con 14 años en un negocio familiar también. Entonces, bueno, ya le damos un poco la importancia de yo no quiero hacer esto toda mi vida. Siempre he sido una persona bastante curiosa, entonces la curiosidad para mí ha sido un valor educativo, me ha llevado a siempre a interesarme por algo más. Bueno, mi etapa secundaria fue en Churriana, porque me mudé por cuestiones familiares. Fue bastante complicado. Yo creo que la adolescencia ya de por sí una edad complicada, pero la mía, bueno, con un cambio de domicilio, cuando tienes que dejar a todos tus amigos, tienes parte de tu familia aquí en Palmilla y fue muy disruptiva, realmente. Repetí primero de la ESO, porque me quedaron todas. Los profesores decían que yo venía con un nivel muy bajo, porque decían que el nivel de Manuel Toro Aguirre era muy, muy bajo, que cómo era normal que un niño en esta etapa de la ESO no supiera ciertas cosas académicas. Y bueno, yo creo que ellos no lo supieron tampoco reconducir. Yo me lo tomé como la defensiva, me quedaron todas, tenía muchas partes, era lo que se dice como un cafre. Estaba todo el día liándola en clase y compartándome mal, muy mal. Yo creo que el cambio lo di en segundo de la ESO, repití primero, hice primero de otra vez y en segundo de la ESO, el cambio, llega por diferentes factores. El primero puede ser también que me eché mi primera pareja, es decir, todo el mundo siempre, yo creo que cuando tenemos parejas nos centramos un poco más o bueno, quizás reconducen un poco tu situación, eres más estable. También empecé a trabajar, entonces descubrí lo que era pues estar en la playa, 12 horas, con 14 años, recogiendo hamacas, fines de semana, de luna a viernes, todos los días, y por un sueldo muy, muy bajo, que rozaba casi la esclavitud, lo digo abiertamente. También por otros factores, empecé a venir aquí a la iglesia, yo siempre he tenido contacto con Paibe Monte, que es de aquí del barrio, una persona bastante, para mí bastante importante, con muchos catequistas, con una asociación que se llama Misioneros de la Esperanza, entonces empecé ahí y eso a mí llega, y me cambia un día. Llegué, yo creo que por todo un poco, tanto estar en esta entidad como otras, las otras cuestiones que he comentado, me hace cambiar, me hace ver que no puedo seguir liándola, que tengo que estudiar, que tengo que sacarme un título, que no quiero trabajar toda mi vida recogiendo hamacas, entonces eso yo creo que influye bastante. Creo que, hombre, la segunda oportunidad es por supuesto, y tercera, cuarta, quinta y sexta, yo siempre voy a creer que las personas necesitamos oportunidades, porque nos equivocamos, nos equivocamos y sobre todo el sistema educativo nos hace a muy temprana edad decidir cosas que no, o tener que estar encauzados ya, y creo que es las segundas oportunidades. Lo que pasa es que creo que repetir no es un fracaso, para nada, repetir es algo natural, que puede pasar, y que quizás no debería pasar, porque sacas a un niño o menor de su contexto, de sus amistades, y creo que también es un suceso traumático, que hay que saber gestionarlo emocionalmente, y eso puede a veces, y yo creo que la mayoría de las veces, los repetidores fracasan escolarmente, entonces, no lo veo como un fracaso, pero sí es algo que hay que cambiar hoy en día en nuestro sistema. Pues una vez terminada la ESO, veo qué hacer, y veo que no tengo nota por no haber estudiado suficiente para entrar en los grados que me gustaban, y decido hacer bachillerato, me había sacado la ESO sin problema, con todas mis asignaturas en junio, es decir, que no había tenido que recuperar ni nada, y de una u otra vez, intento hacer bachillerato. Cuando hago bachillerato, me di cuenta de que no, es lo mío, de que no me gusta, además, se equivocaron, me dieron una tarjeta de mayor de edad, podría salir, entrar de la clase, empecé a hacerme lo que se dice piardas, y lo dejé otra vez. Hasta que un día fui a clase, como encuentro divino, me encontré al orientador del instituto del bachillerato, y me dijo que había una prueba de acceso al grado superior, que las clases se impartían en el IES Rosaleda, que está justo aquí, frente de mi casa de Palma, y bueno, digo, pues, adelante. Y decido matricularme al año siguiente, me pego un año, digamos, medio año sin estudiar, y decido matricularme en el IES Rosaleda, y vuelvo al barrio, al cual no había dejado nunca, porque siempre había tenido vínculos, estaba aquí tres y cuatro veces en semana, que no era algo que había dejado. La experiencia un poco de la prueba de acceso, las asignaturas que hay en bachillerato, pero un poco el nivel quizás más bajo. Coincido con un profesor, que era profesor de un primo mío y tal, y él me intenta orientar un poco. Yo quería hacer un ciclo formativo de grado superior de administración, y él me dice, tú las habilidades que tienes, tú no puedes hacer este ciclo, tú tienes que hacer algo social, tú tienes que ayudar a las personas, tú eres una persona de palmillas, tú tienes que estar ahí, el pie del cañón y demás. Total, descubro integración social y voy a la prueba de acceso a grado superior, la apruebo, digamos, obtengo la nota que me permite acceder a la integración social, al grado superior directamente. Bueno, yo me lo había planteado así, de esa forma. Había planteado, hago la prueba de acceso a grado superior, me voy al grado superior, intento sacar la nota mejor posible para también acceder a la carrera, al grado. El grado, en principio, que quería hacer era educación social, pero bueno, durante integración social surgen bastantes dudas, voy viendo que sí, que se me da bien, que ya empiezo, digamos, a ser el típico alumno que tiene mucha facilidad para estudiar eso y empiezo a tener las notas, unas buenas notas, rompo un poco el, digamos, la línea del alumno disruptivo, al que siempre le había acostado, al que llevaba siempre las notas un poco pobrido. Mira, te lo explico de la siguiente manera, yo siempre he sido un poco el gitano de los payos y el payo de los gitanos, porque siempre que estaba en entornos donde, pues aquí en Palmilla, entre algún amigo y demás, siempre, es que tú por qué estudias tanto, es que tienes que ponerte ya a trabajar, es que es normal que no tenga dinero, es que no sé qué, siempre me echaban ese chaque. Y luego, cuando estaba allí, no he sentido esa discriminación como tal, a veces en algunos momentos puntuales o en hechos puntuales sí, incluso laboralmente, pero sí he sentido que todo me costaba un poco más, que siempre tenía que dar un poco más. Si alguien tenía un coche en dos años, a mí me ha costado cuatro. Si alguien llegaba a tener esto ahora, yo estaba siempre más tarde, por el hecho de, bueno, pues un poco los factores culturales quizás, o de no tener el apoyo de la familia, no sé, no sé si me explico. Una vez terminó la carrera, a través de Fundación Secretaria del Gitano, que ya con ellos había tenido alguna experiencia laboral y había tenido algún contacto, me becan un experto universitario en intervención social con la comunidad gitana, porque era algo a mí que me apasionaba realmente, y bueno, era aprender sobre mi cultura, cosas que no había podido saber antes, o algo que sí te motiva, que es como aprender sobre un aprendizaje significativo para mí. Y después decido hacer el máster de profesorado, porque, bueno, por tener una salida profesional, me gusta la docencia, creo que en el futuro posiblemente oposite o tenga esas salidas, y en el mundo laboral veo que no me termina de convencer las condiciones y demás, por abrir el abanico, como se suele decir. En Churriana me di cuenta realmente de muchas cosas. ¿Por qué? Porque esos tres o cuatro años fuera, o ese tiempo fuera, me di cuenta que la gente se va de vacaciones, no viste chándal a kiklas, viste chándal a tidas, tiene otra calidad de vida, tiene otra forma de otros horarios, otras rutinas, que en el barrio no, que yo hasta ahora no había podido experimentar. Y esa heterogeneidad, esas diferentes visiones, yo siempre, incluso en Churriana, me juntaba con personas gitanas. Supongo que porque mi madre también se juntaba con personas gitanas, es decir, siempre entre gitanos intentamos apoyarnos, estar más cerca de la comunidad, nos hace sentir más seguros y demás. Y eso, me di cuenta yo cuando estoy una vez allí, que hay otro tipo de vida, hay otra forma de vivir, hay otras necesidades, hay otra forma de hacer las cosas. Y necesito trabajar, necesito estudiar, necesito ver. Entonces, un problema que yo tenía aquí en el barrio era, que si tú no te juntas con otra gente, si no sales del barrio, porque estamos aquí encerrados en nuestra miniciudad, pues no podemos observar esas diferencias. Y eso es lo que te hace también querer aspirar a otras cosas. Lo llevo muy a bandera porque creo que debe ser así, a mí el barrio me ha dado mucho, me ha dado lo que soy, me lo ha dado a través de la iglesia, me lo ha dado a través de personas, me lo ha dado a través de mi familia, me lo ha dado a través de amigos, y el barrio me ha construido a mí, mi personalidad. Entonces, creo que renegar del barrio no sería, no es la idea, la idea es que sea un camino de ida y vuelta, que la gente del barrio pueda ver otras realidades fuera del barrio, pero que también el barrio esté presentada a otras realidades, a través de actividades, de instituciones, de asociaciones, de personas, que el barrio se abra a la ciudad y la ciudad también se abra al barrio, y eso quizá genera un camino de ida y vuelta. Mi trabajo actual es en Fundación Secretario de Gitano. Soy formador digital, a través de un proyecto de formación digital y a itinerarios de inclusión social, es decir, trabajamos con los itinerarios de inclusión social, con las personas y sus demandas y necesidades. Soy educador, digamos, un poco de la entidad, y aparte también trabajo en todo lo que sea el ámbito digital, la formación digital de las personas participantes. Y Fundación Secretario de Gitano es una entidad a nivel nacional que trabaja con personas gitanas y también todo tipo de personas, pero principalmente por los derechos de las personas gitanas. y bueno, es una entidad que tiene distintos programas, programas de empleo, de educación, de empoderamiento femenino y también de esto, de lo social. Fundación Secretario de Gitano está en Plaza de la Merced. Por detrás un poco, calle Fernando Rey, número 5 o 6. Es la ubicación que tiene actualmente. A día de hoy estoy muy contento. La verdad es que a veces me cuesta decir o quejarme por algo. Me doy con un canto en los dientes, como normalmente se dice, de donde estoy porque creo que he tenido también mucha suerte o no sé si mucha gente me dice que no, que soy yo, la persona que atrae esa suerte, que uno solo trabaja, que tiene que estar. Pero la verdad es que estoy muy contento de haber llegado a donde he llegado y también estoy muy contento de tener las aspiraciones que tengo, que creo que es importante. Creo que hay que ser una persona constante y estar siempre al pie del cañón. A veces vienen los momentos de flojera, de vagueza, de quizás donde más te cuesta y donde a todo el mundo nos pasa, las malas rachas, los malos momentos y demás. Pero creo que tenemos que tener una actitud siempre, y eso nos lo da el barrio, que es la actitud de supervivencia, de lucha, de esa resiliencia, que habernos criado en nuestras paredes y haber que hacer con tantas dificultades, tanta penuria, tantos problemas sociales, nos genera. Actualmente yo creo que palma palmillas es diverso, podría utilizar la palabra. Hay un montón de diversidad y eso es algo muy rico y que no estamos sabiendo explotar. Palma palmillas es cultura agitana, es cultura marroquí, es cultura africana, es cultura ahora también sudamericana, es cultura española, clásica, entre los vecinos, por así decirlo. Somos una mezcla de culturas aquí en el barrio, creo que es diverso la palabra. Bueno, mi contacto con el barrio empieza desde joven, perdón, en la infancia, un poco las colonias urbanas, que es como se definen los campamentos de verano que tiene la entidad a través de Caixa por la Infancia. Yo no sé si hice colonias con Accent, con INCIDE o con Fundación Psiquitaria Gitana. La verdad que desconozco la entidad, pero yo sé que aquí he estado aquí en El Lala y en Gabelmo, y en Cerro Coronado, siempre haciendo esas colonias, esos campamentos. Y ya posteriormente, bueno, pues quizás con la iglesia, con voluntariados, con las entidades también que trabajan en el barrio, pues Liga de Fútbol, con Nain, he tenido también formación en el empleo. Y ahora a nivel de entidad, con Fundación Psiquitaria Gitana, estamos, bueno, pues con los proyectos de inclusión social, el ordinario de inclusión social, muy presentes trabajando con las personas de aquí del barrio, que son un número alto los participantes que ahora mismo tengo. Y presenta a través del Caixa por la Infancia, con el servicio educativo de refuerzo. Y bueno, no se me escapará alguno más, pero promociona y demás los distintos proyectos de la entidad. El consejo creo que le podría dar a los niños y niñas de Palabalmilla, a día de hoy, es que estudien, que se formen. Que estudiando y formándose van a tener la oportunidad de decidir su futuro. Si no estudiamos, no nos formamos, esas oportunidades siempre van a estar reducidas al máximo. Es decir, una vez que podemos estudiar y obtenemos, llegamos a ese logro educativo, vamos a tener la oportunidad de ser lo que queramos y eso es muy importante. Decidir dónde queremos irnos de vacaciones, qué coche queremos comprarnos, dónde queremos vivir, tener la oportunidad de decidir. Y decidir solo te lo da estudiar. No. 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 No.